Y palitos con las manos arriba Ya, 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 ya ¡Todo toma conmigo! A ver, a ver, bien fuerte ¡Y se la vamos a ver! ¡Tres, dos, uno! No sé que eres Stratus, cabrón, pero que siempre le haces mal En este Stratus mal rato tú vas a pasar Porque el rap es para todos, a todos por igual El rap nunca ha medido el Stratus social Claro que nunca ha medido el Stratus social Y si es así como digan, no lo quieres separar La gente viene aquí porque quiere rap escuchar No eres tú para quien dilimitar algo natural Algo natural, hermano, ya mejor saca la cola Que de Lenya rapea pola en el micro y la consola ¡Ja! Ese no enrola Los pelos que tiene en la cara Y lo que no le crecen en las bolas ¿Por qué te pones sexual en este momento? ¿Ese es el respeto que quieres hacia tu pueblo? Muchas cosas tal vez se están imponiendo No eres un heraldo gris, eres un caballero negro Soy un caballero negro Porque soy Batman, salgo en la noche y defiendo al pueblo La gente ya sabe cómo es eso, vamos a hacerlo Pero el pingüino no va a poder entenderlo No va a poder entenderlo, yo lo entendí bien Porque había muchas cosas que tú tienes que saber Porque si al pueblo lo quieres defender bien Porque no sales a defenderlo de día también Salgo de día también y lo hago distinto Y eso no me pesa, gringo, juro que yo me distingo Por eso estoy rapeando aquí, todo distinto Porque a mi pueblo le vino pan y circo Claro que le vino pan y circo Pero una vez sacan la carpa nada vuelve a ser lo mismo Tú eres el circo que quiera a los payasos Yo vengo sin careta, huevón, yo no me disfrazo Sé que no se disfraza, pero sí es Halloween Por eso vamos a disfrutar aquí siempre al fin Y quiénes puede ser que se tenga razón Que me bajen la carpa, pero no el telón Pero no el telón, el que lo baja gana Y si es que es así, yo ya lo bajo con gana Tú eres muda, pero te ahorras dramas Celebra Halloween, yo no celebro fiestas pagadas Y si, como un pendejo Eso es lo que dice este maricón Eso dice ahorita Luego dijo de Arequipa, quiero una chica Y me la como después, disfrazada de diablita Disfrazada de diablita, lo estás interponiendo Me disfrazo de Dios, pero sigo queriendo A una chica yo me voy a estar confiando Le voy a dar la bendición que ha necesitado el pueblo ¡Tiempo!